¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy te voy a hablar de 5 fragancias que al principio cuando me las compré, debo admitir que no me atraparon, no me gustaron, simplemente fue como que... y la verdad es que de todas, solo una la compré a ciegas y la demás la olí, dije esto era de lo que hablaba la gente y luego después dije bueno la voy a comprar y como que no estaba muy seguro pero después con el tiempo se fue ganando poco a poco mi cariño, voy a mencionar cuál es la que se ganó mi cariño al 100 al máximo, de hecho aquí las voy a voy a reacomodar un poco esto y cuál al día de hoy no se ha ganado todavía al 100 mi cariño y por ende esperemos que conforme pase el tiempo pues cambie mi opinión de estas fragancias, pónganse cómodos y vamos a hablar sobre este tema y déjame ahí abajo en los comentarios qué perfumes tú compraste ya sea a ciegas o porque te recomendaron lo compraste y la primera vez que lo oliste simplemente dijiste ¿qué? esto es todo el escándalo por lo que están haciendo y dijiste pues bueno déjame me la llevo a ver qué pasa y conforme fue avanzando el tiempo te terminó enamorando para que no nada más la comunidad se quede con mi opinión sino con la de todos nosotros. vamos a empezar con la primera fragancia y esta al día de hoy yo creo que de todas es la que todavía no termina de convencerme al 100 me gusta, me agrada, es rica, es única, es diferente pero no me ha terminado de convencer al máximo y esto se llama Prada Loam que como pueden ver si lo he estado usando más o menos moderadamente y la primera vez les seré bien honesto yo iba saliendo del trabajo y dije ¿sabes qué? voy a comprar Prada Loam porque todo mundo habla maravillas, fui manejando la tienda departamental y ahí iba decidido dije there's no money, no cash, ya será problema de memo del futuro a ver cómo la hago pero voy a comprarla llego y en ese momento me acerco, la pido, la vuelo y digo ¿what? esto es todo el escándalo por el que la gente está diciendo que fresh and clean y súper deliciosa y rica y bla 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 y dije la verdad no estoy muy seguro y en eso la señorita de la tienda departamental me dijo mira aquí tengo Prada Luna Rosa Carbon la olí y dije ¿what? me voló tanto la cabeza que so sorry my friend esta la olvidé pero lo bueno es que luego la busqué por internet y la encontré a un precio todavía mucho más accesible entonces fun fact, pro tip, siempre compren fragancias en internet a no ser que las giran recién salidas del horno que solo las van a encontrar en tienda departamental ¿verdad? siento que se fue un poco aquí la luz a ver si alcanzo porque tengo el micrófono y se ve un poquitín más y bueno está el día de hoy de todas las otras cuatro restantes no me he enamorado todavía al máximo de repente lo uso muy esporádicamente pero huele, huele bien ya ahorita ya me enamoro pero la primera vez fue así como que estoy eso no ahora vamos con la que sigue y la que sigue en cuarta posición es una fragancia que de hecho ya van a descontinuar y pues bueno me hace sentido que esta de todas fue la única que compré a ciegas y cuando la recibí y la tuve en mis manos se las muestro ya van a saber aquí cuál es Mont Blanc Individual yo la compré a ciegas porque la verdad estaba muy baratita es más de hecho ya me acordé esta me la regalaron porque tenía ahí unos puntos de una tarjeta de crédito y dije ah me alcanza este perfumin venga y cuando me llegó yo estaba así emocionado y dije a ver ¿qué es esto? y dije esto es el boom de lo que me están hablando y la verdad es que es un olor ahorita que acabo de oler Prada y luego esta cosa ultra ultra sintético a frambuesa dulce es una mezcla de olores extraños de verdad si no eres muy conocedor de aromas si tú hueles esto la primera vez vas a estar un poco confundido debo de admitir que me enamoré en la salida pero luego ese secado como atalcado de rosas floral es el que me hizo así como que dudarle un poquito y dije ay no en ese momento me acuerdo que estaba en casa de mis papás y le dije a mi mamá huele esto a ver qué te parece y dijo huele muy rico y yo pues bueno algo debe tener de hecho mi hermana la seleccionó como la fragancia que más le gustó de toda la línea de Mont Blanc entonces está interesante porque si es un aroma en general a las chicas les agrada pero a mí curiosamente no fui tan fan y conforme ha pasado el tiempo he estado ganándole cariño y la he aceptado en mi vida y es un aroma que pues no me arrepiento por el precio que vale de haberla comprado y más y ya la van a descontinuar esa sería la posición number three no number four ahora vámonos con la posición número tres y es una fragancia que al inicio ya la había ya la había conocido yo iba por las tiendas departamentales y la veía la olía no sabía si sí si no mucha gente hablaba maravillas de ellas hasta que dije damn you es hora de ir por ella y estoy hablando de la Nuit de L'Ome la versión del 2019 y es un aroma que al día de hoy me encanta o sea sí huele muy rico de hecho hay un video de una amiga que la seleccionó como la número uno para cita romántica todos estos videos se los voy a ir dejando acá arriba y la verdad es que al principio no me convencía hasta que un día iba caminando con mi esposa y dije es hora de hacer la prueba de fuego lo puse espera que secara un poco luego le dije a mi esposa que te parece huele esto y dijo huele bastante rico y ahí fue cuando dije a ver basta que mi nariz no está captando algo que los demás sí entonces fui la compré y al día de hoy es una fragancia que me gusta mucho es muy circunstancial como pueden ver no la he podido usar como querido porque esto es como para citas románticas como para algo así más personal más íntimo para estar con tu pareja y pues todavía no se ha podido dar esa ocasión porque pues no hemos podido salir a ningún lado entonces pues no voy a andar así muy perfumado y arreglado dentro de mi hogar que pudiera verdad pero pues me he querido esperar así como para una boda un salir a cenar a algún lado etc vamos con la segunda fragancia y por cierto si te gusta este tipo de contenido yo te invito a que te suscribas no pierdes nada puedes ser parte de la comunidad y lo mejor de esta comunidad es que no se trate de lo que yo diga sino de que todos juntos acá abajo en los comentarios lleguemos a una conclusión ahora vamos con la segunda fragancia que yo al principio estaba negado no la quería de hecho ya tenía Prada Luna Rosa Carbón porque tener algo redundante que se parece pero conforme ha pasado el tiempo Dior Savage es la fragancia que a mí terminó enamorándome al día de hoy si me hace una fragancia es que si es sinteticona comparada a comprar Luna Rosa Carbón que debía haberme la traído porque hablé tanto de ella en este video que debía haberle estado mostrando la botellita pero se ganó un lugar en mi corazón y llegó firme es una fragancia que a lo mejor aquí no se ve tanto pero si le he estado dando un buen uso me gusta, me gusta ahorita porque ya estoy rociado otros perfumes pero si no ahorita me la pondría que fragancia tan más rica la verdad muy noble, muy carismática cumplidómetro, bien posicionada entonces, fragancia bastante bien yo la recomiendo al día de hoy 2021 aunque la gente diga es que está masificada tú cómprala no le hagas caso a la gente que dice eso porque ellos están en tu círculo social ok, ok pero bueno ahora vamos con el primer lugar y este, déjenme les cuento la historia voy a hacer una pequeña anécdota storytelling de esta primera fragancia que al principio no me voló la cabeza y ahorita se ganó un espacio mucho más grande que estas cuatro anteriores yo sé que ustedes por ahí si estás viendo este video ya llegaste a esta parte del video te gusta ver reseñadores de perfumes por allá afuera así como a lo mejor muchos de ustedes yo conozco y estoy suscrito a Andrés Perfume Man este y dentro de sus perfumes más glorificados estaba la famosa fragancia de Zara By Brand Leather que aquí pueden ver en pantalla y esta es una fragancia que estaba glorificada por una simple razón porque decía que era una de las fragancias más ricas que jamás se había encontrado y que luego curiosamente se dio la casualidad que era una inspiración clon de lo que es Aventus de la Casa de Cree entonces yo dije estaba viendo ese video por ahí del año 2019 si mal no recuerdo 2019, 2019 ya no recuerdo muy bien terminé de ver el video y dije pues aquí tengo un Zara vamos me subo al auto manejo llego me bajo la ubico la agarro había un tester ahí y dije esta es la famosa By Brand Leather hago esto y hago esto esto es el gran aroma el cual estaba siendo glorificado del cual tanto se hablaba y la verdad me quedé como que no o sea no me voló la cabeza entonces la compré porque dije le voy a dar la oportunidad aparte no voy a juzgar una fragancia nada más por hacerle esto no la he probado ni en piel ni afuera ni en otros lados y déjenme decirles que es una fragancia que al día de hoy tiene un espacio muy íntimo en mi corazón porque es una fragancia que no me arrepiento nada de haberla comprado sobre todo porque ya viene medio reformulada entonces ahorita aquí tengo la última gran formulación y la verdad es que muy 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 rica es una fragancia que al día de hoy tiene el number one de las fragancias que al principio dije yo esperaba más de ti y luego de repente lo demostraron con el tiempo yo soy MEDMOS espero que te haya gustado mucho este video déjame ahí abajo en los comentarios si a ti te pasó algo similar con estas cinco fragancias que yo de mi colección tengo y te estoy compartiendo o si tú tienes alguna otra fragancia que pues que te haya sucedido lo mismo y nos vemos en el siguiente video antes de que te vayas regalame un like te lo agradecería chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!